Un Corpus como signo de esperanza y recuperación. Los toledanos podrán adorar al Santísimo Sacramento expuesto en la custodia de Arfe en la lonja de la catedral. El Templo Primado abrirá sus puertas para la Solemnidad del Corpus Christi en Rito Hispano Mozárabe con un aforo de 2.000 personas. El próximo jueves 3 de junio, Solemnidad del Corpus Christi en Rito Hispano Mozárabe, el Santísimo Sacramento saldrá a la calle en la custodia de Arfe. Será a partir de las once y media de la mañana en la lonja de la catedral frente a la Puerta de Reyes. Allí el señor arzobispo pronunciará una alocución y bendecirá la ciudad con el Santísimo. Los toledanos podrán hacer su adoración durante toda la mañana en un recorrido que comenzará en la calle Arco de Palacio. Bajando por la calle Arco de Palacio pasarán, podrán acercarse hasta delante del Santísimo Sacramento que estará en la custodia, saludarle, hacer esa ofrenda de unas flores o un ramillete de hierbas aromáticas y luego seguir su camino hacia donde les vayan indicando las fuerzas de seguridad para permitir que todo el mundo sin aglomeración pueda ir pasando ante el Santísimo. La Santa Misa en Rito Hispano Mozárabe comenzará a las diez de la mañana y el acceso será controlado hasta completar el aforo dispuesto de dos mil personas. Tras la adoración frente a la Puerta de Reyes, sobre las dos de la tarde el Santísimo Sacramento en la custodia de Arfe volverá al interior de la catedral para su reserva. En palabras del DEAN de la Catedral Primada, será un corpus de esperanza y de recuperación. Os esperamos que para todos los toledanos y todos los visitantes este sea un corpus muy feliz, un corpus lleno de esperanza, que nos infunda alegría y fuerza para superar esta crisis y volver a ver nuestra ciudad, no solo como antes, sino mucho mejor. Desde el jueves y hasta el domingo a las siete de la tarde, cuando se celebre el tradicional corpus del Cabildo, el Santísimo Sacramento permanecerá expuesto en la custodia de Arfe, en el interior de la Catedral Primada, para ser venerado y adorado por todos aquellos toledanos y visitantes que se quieran acercar hasta la SEO.